Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. En el video anterior les empecé a hablar sobre las rutas para principiantes, para trail, trek y mountain bike. Para principiantes, así que por acá, si no lo viste. Y hoy día les hablaré de las rutas básicas para realizar estas mismas tres disciplinas. Antes de empezar, por favor, a suscribirte, a seguirme en mis redes sociales que les dejo en la descripción. Y también, no olvides, por favor, darle un like a este video. Así que, ¿ya se suscribieron? Bueno, aquí vamos. Como ya les dije en la intro, hoy día hablaré de las rutas básicas para practicar trail running, trekking y mountain bike. Como ya también les mencioné, las categorías con las que íbamos a clasificar cada uno de los senderos. Principiante, básico, intermedio y avanzado. En donde principiante estarán las rutas más fáciles para las personas que recién se inician en la práctica de estas tres disciplinas. ¿Qué características tienen que tener las personas que estén en principiante? Personas que son, en mayor parte, sedentarias, con una actividad física esporádica. No han practicado ninguna actividad deportiva hace mucho tiempo. O sea, sí, personas sedentarias que no hacen deporte. En las rutas básicas que ahora les voy a hablar serán consideradas las personas que ya tienen una mejor condición física, que practican una actividad física de forma periódica dos o tres veces a la semana, que ya tienen un poco de experiencia en caminatas o haciendo trail o andando en bicicleta, y en sí que tienen una mejor condición física. Porque en el básico hay un poquito más de exigencia que en el nivel principiante. Un poco más de desnivel y un poco más de distancia. Para el nivel intermedio también, esto está dirigido ya a personas que realizan entidad física periódicamente tres o cuatro veces a la semana, según lo que indica la Organización Mundial de la Salud. 150 minutos a la semana en una actividad moderada, en actividades moderadas, y que además ya tienen alta experiencia haciendo rutas en cualquiera de las transdisciplinas. Y ya, la diferencia entre rutas intermedias con básica y principiante, que las rutas intermedias tienen mucho más de nivel, tienen mucha más distancia también en los trayectos, y además se añade un factor súper importante que es la dificultad técnica. Y para las rutas avanzadas, a diferencia de las rutas intermedias, básicas y principiantes, en las rutas avanzadas tendremos pero mucho, mucho más de nivel, mucho, muchas más distancias en kilómetros, y dificultad técnica sí o sí. Así que, ahí es un pequeño resumen de los niveles en los que yo voy a hablar. Esto no está definido en ninguna parte, en ninguna hidrografía, así como yo la clasifiqué. Y así empezamos con la primera ruta básica que yo recomiendo para trail, para trekking o para monton. La primera ruta que yo recomiendo es el Cerro Manquehuito, que está ubicado en la comuna de Vitacura. Este cerro tiene, yo al menos conozco, dos accesos. Tres, se podrían decir. Tres. El más popular que es Vía Roja, que a veces, esporádicamente, está cerrado, otras veces abierto, más que nada por las personas que viven ahí, los residentes, los trapenses, que está por los barnechea, que tengo entendido que está abierto casi siempre a público, y Agua de Palo que está por la pirámide, por Vitacura también. Pero acá el más popular, Vía Roja, y eso es generalmente el que yo hago, Vía Roja. Este sendero en sí es apto, según lo que menciona el recinto, para trekking y trail runners. Pero igual hay acceso a las montas, también comparten un poco el sendero con las personas que hacen caminata o corren. Pero en sí, en este recinto hay senderos especiales para las bicicletas. La entrada al Cerro Manquehuito es totalmente gratuita. El Cerro Manquehuito tiene una altura máxima de 1.316 metros sobre el nivel del mar. Con un desnivel de 534 metros. Y la distancia de caminata no es más de 7 kilómetros desde el ingreso por Vía Roja. Aproximadamente te puedes demorar de menos de una hora caminando, o hasta una hora y media si quieres, recién estás empezando. Pero generalmente es un sendero corto que se puede hacer en un tiempo muy, pero muy acotado. La segunda ruta que recomiendo para ya personas que estén en un nivel básico, que ya tengan una condición física formada, que tengan un poquito más de experiencia, es la Cascada de San Juan en el Parque Natural Quebrada de Macul. Este sendero fue una de las primeras rutas que realicé cuando me inicié en el trekking. Y es apto para trail runners, trekqueros y personas que quieran practicar mountain bike. La entrada a este parque es totalmente gratuita. Está prohibido el ingreso de mascotas. No se puede acampar ni tampoco hacer fogatas. Desde la administración del Parque Natural Quebrada de Macul hasta la Cascada de San Juan son 8 kilómetros aproximadamente, con un desnivel de 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. El sendero está rodeado de un bosque, pero espectacular, hermosísimo. Vas caminando siempre con el sonido del agua y además llegas a una hermosa cascada. Lo negativo de este sendero es que personas irresponsables van y hacen sus rayados con pintura, con spray y ensucian totalmente el paisaje. Así que, si vas para allá, te recomiendo que tomes conciencia, que no hagas fuego, no lleves a tu mascota. Y si puedes, lleva una bolsa de basura para traer tu basura y la basura que van dejando las demás personas. Pues, al ser un parque tan popular, tan cercano a la ciudad, no se cumplen las normas básicas que, por ejemplo, es no hacer fuego. Muchas personas los sábados y domingos van a ser asados a este lugar y colocan en riesgo todo el parque. De hecho, si vas ahora, que estamos en el 2020, recién hay un área de reforestación de un incendio forestal que ocurrió aproximadamente hace 3 años. Así que, a cuidar nuestro entorno. Otra de las rutas básicas, y que es un clásico en Santiago, un clásico, un imperdible, que de hecho, sí, eres fanático del trekking, del trail, tuviste que haber ido a visitar el Cerro El Carbón, ubicado en la comuna de Vitacura. Entrada totalmente gratuito este parque, y este Cerro El Carbón es parte del parque metropolitano. Es un cerro muy concurrido en la región metropolitana. El Cerro El Carbón tiene acceso por la rotonda La Pirámide, cerca del Colegio San George, en Vitacura. La distancia total de la caminata, o de la distancia del trail, es alrededor de 8 kilómetros, con un desnivel de 700 metros aproximadamente. Y su altura máxima es de 1.335 metros sobre el nivel del mar. Este cerro, como ya dije anteriormente, es apto para trail runners, trequeros, y también para las personas que practican mountain bike. Aunque no se le ven mucho, sí, son más trequeros y trail runners. Y ojo, un tip especial para este cerro, siempre tratar de ir acompañado en un grupo más o menos de 5 a 10 personas, pues este cerro tiene fama y popularidad que asaltan a las personas que van a hacer su actividad deportiva. Pero esto ya no ha pasado hace mucho tiempo, pero siempre hay que estar precavido a esto. Así que amigos, con precaución, ir a visitar el Cerro El Carbón. Y ya saben, cualquier duda, por favor, en los comentarios, me pueden contactar en mis redes sociales que se las dejo en la descripción, y también todo el detalle de las rutas que les comentaba hasta ahora, en la descripción también. Y ojo, que tengo una sorpresa próximamente con todas estas rutas. Van a poder descargarlas desde mi sitio web, para poder usarlas en GPS y poderse guiarse ustedes mismos por estas rutas. Así que, atentos y a suscribirse. Otra de las rutas dentro del Gran Santiago que considero como básicas para practicar trekking, trail running y mountain back, es el Morro de Guayacán. El Morro de Guayacán está ubicado en el Parque San Carlos de Apoquindo, el cual está ubicado en Las Condes y en todo el complejo deportivo del estadio de San Carlos de Apoquindo, que pertenece a la Universidad Católica. La entrada a este parque es de 3.000 pesos para las personas adultas, de 2.000 pesos para niños y tercera edad. Y además, si eres socio del Parque Asociación Cordillera, tu entrada es gratuita a toda la red de parques de esta organización. Más información en la descripción y en www.asociacionparquecordillera.cl Este sendero, que tiene un poquito más de dificultad que los anteriores, su recorrido es alrededor de 9 kilómetros. Su altura máxima a la que puedes llegar es de 1.620 metros sobre el nivel del mar. Puedes ir y volver por el mismo sendero en el cual ingresaste, pero también tienes una variación en la que puedes bajar por el sendero que va hacia el Alto Naranjo y de ahí descender por otra área del Parque San Carlos de Apoquindo. Cualquier consulta sobre esta ruta en la descripción y también te dejaré todas las indicaciones en la misma caja de descripción. Esta ruta es apta para tanto personas que hacen trail, mountain bike y trekking. En este parque, como ya nombré en el video anterior, no está permitido la entrada de tus mascotas. Y un tip, que si vuelves por el mismo lugar que por donde ingresaste, tratar de llevar tus bastones de trekking porque la ida por el mismo sendero donde llegaste al Morro de Guayatán tiene un poquito de dificultad técnica, así que lleva tus bastones y tus buenos zapatos y tu indumentaria. Hay mucha gravilla suelta que te puede hacer que te resfales un poco. Lo mismo que para el sendero del Carbón, que también hay un poco en zonas, hay un poco de arena suelta con piedra que te puede hacer resfalar. Entonces, recomiendo en esos senderos el uso de bastones, sobre todo en la bajada. La última ruta que le recomiendo como básica dentro de todo el Gran Santiago de la región metropolitana, excluyendo todas las rutas que puedan estar por el Cajón del Maipo, que haré otro video indicando mis mejores rutas del Cajón del Maipo que yo he realizado, que es solo tema para otro video, pero ahora uno de los más clásicos senderos que se hacen en Santiago que es muy popular entre todos los trekkeros y trail runners. Este es el Cerro Manquehue, el rey de la zona oriente, el punto más alto de los cerros que están alrededor de la ciudad. En este cerro tienes tres accesos donde puedes llegar. Uno por Vía Roja, que es el mismo acceso que el Cerro Manquehuito. El otro acceso es por los trapenses, que también lo comparte con el Cerro Manquehuito. Y el otro es por el acceso al Cerro El Carbón. Esos tres accesos tienen. Los tres accesos cuentan con distinta dificultad, donde creo que el que tiene mayor dificultad y mayor desnivel es el acceso que existe por el Cerro El Carbón. Más que nada porque acumulas mayor desnivel y mayor distancia. En los trapenses, por el acceso a los trapenses, tienes mayor distancia pero menor desnivel, que igual es recomendable si es primera vez que lo vas a hacer, que lo hagas por los trapenses. A mí, mi acceso favorito para hacer el Manquehue es Vía Roja. Tiene la distancia perfecta y el desnivel perfecto. La altura máxima del Cerro Manquehue es de 1.635 metros sobre el nivel del mar. Su desnivel acumulado positivo hasta la cumbre por Vía Roja es de 7 kilómetros. Así que amigos, esas son las rutas básicas que yo les recomiendo para hacer trail, mountain bike y trekking. El resumen. Primera ruta, Cerro Manquehuito, apto para trekking, trail y mountain bike. Cascada de San Juan, en el Parque Quebrada de Macul, en Peña Loren, apto para trekking, trail y mountain bike. La tercera ruta, Morro de Guayacán, apto para trail, trekking y mountain bike. Y la última ruta, Cerro Manquehue, apto para trail y trekking. Ojo que dentro del recinto del Cerro Manquehue y Cerro Manquehuito, hay rutas especiales para mountain bike. Así que amigos, ya estamos terminando con este video. Por favor, cualquier consulta sobre las rutas mencionadas anteriormente en los comentarios. Me pueden contactar por redes sociales también. Y ojo, a suscribirse porque si estás suscrito, tendrás una sorpresa más adelante con todas las rutas que podrás descargar para poder guiarte a través de GPS. Así que a suscribirte, a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós.